hola hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy voy a preparar esta deliciosa botana llamada tostilocos están preparados con sabritas frutas dulces de tamarindo cacahuates salsa chamoy entre otros ingredientes te la recomiendo para negocio eventos o para consumo propio vamos a ver su preparación y si te gusta por favor regálame tu like gracias estos son los ingredientes que vamos a necesitar necesitamos las sabritas estos son tostitos cueritos de cerdo curtidos en vinagre frutas naturales pepino y mango zanahorias si encuentran de estas chiquitas es mejor ya que son más dulces y también pueden sustituirla por jícama lo que ustedes prefieran necesitamos variedad de cacahuates tengo japoneses enchilados y con sal y limón dulces de tamarindo con chile yo tengo estos y también tengo estos que son como bolitas chiquitas los dos son de tamarindo con chile si no encuentran exactamente de estos pueden sustituirlo por otros de tamarindo con chile salsa chamoy que no vaya a faltar chile en polvo que no pique mucho limón y sal vamos a ver la preparación empezamos con nuestras frutas y vegetales lavamos desinfectamos retiramos la cáscara el mango y el pepino lo vamos a preparar en trocitos moderados la zanahoria la vamos a rallar aquí los tengo ya así es como tienen que prepararlos enseguida vamos con los cacahuates vamos a retirarlos de su bolsita y acomodarlos de la misma manera que hicimos con las frutas lo mismo haremos con nuestros cueritos extraer un poco acomodarlos en una charola o topercito para más comodidad ya tengo todo listo y preparado entonces ahora sí empezamos con la preparación completa tomamos nuestros tostitos abrimos una esquina y cortamos por un costado empezamos con nuestra zanahoria rallada continuamos con el pepino el mango y así continuaremos con cada uno de nuestros ingredientes agregando un poco de todo como pueden ver aquí o a su gusto esta botana tiene que ser preparada al momento que se la van a comer porque los tostitos se aguadan después de un rato con la salsa si los quieren para sus fiestas tienen que preparar todo y dejar así como se ve que la gente solita se los vaya preparando o bien poner a una persona para que los prepare no los deben dejar preparados en su mesa por lo que ya les comenté se aguadan los tostitos agregamos salsa chamoy chile en polvo si ustedes quieren agregar una salsa o chile que pique más pueden agregárselo ya por último vamos a agregar los dulcecitos de tamarindo un poquito de jugo de limón prueban si necesitan agregarle sal se la agregan le incluyen una cucharita desechable y listo así es como queda terminada esta deliciosa botana tostiloco les llaman tostilocos porque ya vieron que lleva un revoltijo están locos los puedes disfrutar en compañía de tu familia puedes prepararlos para negocio o tus eventos esto es todo por hoy muchas gracias por visitar mi canal si te gustó por favor regálame tu like comparte mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho es totalmente gratis gracias y hasta el próximo vídeo